Cartiel, ando con lo propio, sangre nueva, lunes, dos, cuatro Y yo te hice vibrar, yo te hice volar Y solo me basta una noche que te vi Bailando sola, comiendo sola, perreando sola Sola te encontré y conmigo te llevé Y yo te hice vibrar, yo te hice volar Y solo me basta una noche que te vi Bailando sola, comiendo sola, perreando sola Sola te encontré y conmigo te llevé Y entregué ya suave, baila como dulce Yo voy a que tu gana donde quiera que concurse Con mi madre que tú eres modelo Yo tengo que a mí, amigo, que ya tengo el pelo Me cansé de mirar, que es el uno de monton Y hablándote a los oídos que bailaba Seguro, no te vuelvo a ver, pero no se me olvidaba Aquella mano que te queda, lo que se te da Bueno, amor, tú solo avísame Si necesitas otra vez a un hombre como yo Que te pueda encender y hacer latir muy fuerte Y repito tu corazón Tú solo avísame si necesitas otra vez a un hombre como yo Que te dé calor, que te haga el amor Yo te hice vibrar, yo te hice volar Y solo me basta una noche que te vi Bailando sola, moviendo sola Perreando sola, sola Te encontré y conmigo te llevé Que la d ничегоme ponés adentro Yo te tocó, yo te tocó Porque está revuelta Tú me rosas, tú me rosas Porque estás bien suelta Te te sientas, tú te sientas Porque estás envuelta consumados Que la d thing me ponés alimentos Yo te tocó, yo te tocó Porque estás revuelta Tú me rosas, tú me rosas Porque estás bien suelta Tú te sientas, tú te sientas Porque estás envuelta Echíchel Yo te hice vibrar Chadeel Yo te hice volar Y solo nevas tú una noche que te vi bailando sola, sola, volviendo sola, solo perdiando sola, sola te encontré y conmigo te llevé, ya, yo te hice vibrar, ya, yo te hice volar Y solo nevas tú una noche que te vi bailando sola, volviendo sola, volviendo sola, solo te encontré y conmigo te llevé Juni, 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 Nelly, el alma secreta, va, Natun, voy a matarlos, va, Joti, yo